No, 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 aquí está. No, que ya es chida, ¿dónde va? Ay, buenos días, niñas. ¿Dónde va? Sí. Cómo se mata? Pues qué. Más es a sí mismo, menos discreta, irresistible más que ayer. Tiro a la casa por la ventana y un elixir en reencontrar. Jefe querido, lo he conseguido, no sé si puedo aguantar más. y y claro que no más tarde vamos a tanta delicia Pero podemos revisarlo de una forma donde podemos estar más y salvo. A las 10 espero mi café. Dulce y tierno como me gusta. ¿Cómo te gusta? Hey neto, ¿ahora está haciendo eso? Bien neto que si es. Hey, ¿tú por qué no aprovechas? El jefe está muy bueno. Ay no, en la vida hay que aprovechar los atributos de una mujer. ¿Tú hermano lo está viendo? Eso vale más que todo su cuerpo. Disculpe señor. Eso está malo. Está malo, está malo. Lo quiero perfecto. Sí señor. ¿Por qué lo guarda? Lo quiero de perfecto. No. Cálmate. Respira. Es mi jefe y yo tengo que escribir orden. No sea boba. Por algo nos están pagando. Es que nosotros no somos una esclava. No se va a respetar. No se va a respetar. No se va a respetar. Buenos días jefe. ¡Gracias! No jefe ustedes que ya es el número... No se va a respetar. Ahorita van a encontrar. No se va a quedar con tu cuenta. Bueno, siempre gracias. Buenos días. Buenos días. Muy bien. No me han empacado. Ahí está. ¿Dónde está jefe? Que le puedo ayudar. Yo un café. El informé. El día de hoy digame que le puedo ayudar a alguien que tenia ahí. ¿Te puede llevar? ¿Y necesitas algo más? ¿Un café? No, gracias. Adiós. Adiós. Ay, ¿será que mi jefe es gay, niña? Es que yo no sé, yo le pongo, le muestro, le digo y no, yo no sé. Ni un besito, nada, no sé qué pasa. ¿Qué es la jefe de Nigeria? Sí, pero es que cualquier hombre se derrita con este bujero, no, no, por Dios. Ojalá me esté mejor así. Porque yo le diría que es un guana.